Hola, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Alan Guzmán, soy cantautor costarricense y quiero agradecer profundamente la oportunidad que tengo de participar en esta iniciativa que homenajea a todos los agricultores de Latinoamérica. Esta canción que compuse se llama Gigante Pequeño y está dedicada también a la memoria de mis abuelos Pancho León y Carmelo Guzmán que dedicaron su vida a la agricultura. Los dejo con la canción. Tus manos que no hacen la guerra, son manos que siembran la tierra. Arado y luz tu herramienta, la lluvia tu sueño alimenta. Tu piel sabe de los sudores, tus pies de cansancio y dolores. Pero todo se convierte en amor cuando el fruto se asoma al sol. Bienvenido, gigante pequeño, transformaste tu trabajo sincero en sustento y le das a este mundo sediento. La magia y los colores de los alimentos. Bienvenido, gigante pequeño, nadie sabe ni un poquito de tu sufrimiento. No imaginan todo lo que hiciste, por la paz, por la vida y por la gente. Tu espalda desnuda y quemada, cargando un costal de ilusiones, semilla bendita y perfecta, que inspira todas las canciones. Bienvenido, gigante pequeño, transformaste tu trabajo sincero en sustento y le das a este mundo sediento. La magia y los colores de los alimentos. Bienvenido, gigante pequeño, nadie sabe ni un poquito de tu sufrimiento. No imaginan todo lo que hiciste, por la paz, por la vida y por la gente.